F4, F2.8, F2, F1.4, F1. La verdad que es una pasada. Pues sí, una pasada realmente es, porque tener un objetivo con estas características de esta luminosidad, pues hace que este Fujinon, esta nueva óptica de Fuji 50mm F1, pues sea un objetivo único, habría que decir, porque incluso conocemos la asistencia de objetivos muy luminosos en el mercado, el clásico 50mm de Leica 0.95, si bien es cierto que es para cámaras telemétricas, de enfoque manual, Nikon hace poquito nos anunciaba también, y bueno, ya está incluso en el mercado, ya hemos tenido oportunidad de incluso vender alguno, un 58mm para su nuevo sistema Nikon Z, pero también es de foco manual, no es autofocus, que es un poco, una de las características que me llamó la atención de este 50mm F1 de Fuji, porque realmente le han querido incorporar este sistema de AF, que bueno, pues es un poco como todos los que podemos tener por aquí atrás, 23mm 1.4, 56mm 1.2, 16mm 1.4, yo que sé, los Zunes 18-55 que tenía puesto aquí en la XT3, o la versión profesional 16-55 2.8, todos ellos AF, y este por supuesto quería que Fuji, o Fuji ha decidido que también lo fuera, y esto es lo que le hace ser único, y realmente es un poco fruto de lo que siempre os digo con el sistema Fuji, que si bueno, en los últimos años hay un sistema consolidado, que se ha consolidado mucho, quizás haya sido este de Fuji X, porque realmente nos encontramos con un abanico de posibilidades, con este haríamos el número 35 dentro de los disponibles actualmente de ópticas nativas de Fuji X, y estamos hablando ya de un sistema pues súper consolidado, ¿no?, en otros fabricantes, cuando hablamos de que bueno, llevamos con 14 objetivos, 16 objetivos, dentro de todo este rollo que hay en cuanto al cambio de sistemas, y al cambio de que muchos fabricantes han tenido que ir un poco en contracorriente, y un poco corriendo ahora quizás, pues Fuji de logo sí que podemos decir que 35 ópticas, y ópticas ya un poco friki, si me pegáis a apurar, es decir, es un objetivo que indudablemente pues puede hacer las delicias de muchísima gente, tanto fotógrafos como videógrafos, que esta luminosidad con esta profundidad de cámpodo extremadamente reducida hace que bueno, pues la creatividad para aquellos que son de alguna manera fotógrafos, videógrafos, insisto, que vayan buscando cierto tipo de archivos o cierto tipo de desenfoques de fondo, pues hace que bueno, pues sea muy interesante para fotografiar con él, o para filmar con él, ¿no? Hay que tener en cuenta que la óptica pues un poco está dentro de esa línea premium, lo que os decía del fabricante también, en el caso de Fuji, estas ópticas Fujinon, es donde quizás realmente se destacan, ¿no?, porque bueno, los productos en cuanto a cámaras de foto, toda la tecnología que tienen X-T3, X-T4, el sistema GFX que también tenemos por aquí encima, pues son maravillosos, tecnológicamente hablando, pues digamos que es una marca que ha hecho un esfuerzo tremendo para sacar un producto pues muy atractivo, pero sí hay que destacar algo sobre todo es la calidad de sus lentes, siempre lo digo, estos Fujinon son realmente maravillosos y desde luego hay muy poquitos que rindan mal, o sea, colocábamos el 18-55 por aquí, aquí abajo, que es el objetivo, uno de los más estándares que viene con las máquinas, es un objetivo que realmente es un F2.84, pues es un objetivo que siempre lo digo, que es un objetivo de un rendimiento alto y es uno de los más sencillos y cualquiera de estos de ópticas fijas, pues decíamos aquí una tríada mágica como este 16-1.4, 23-1.4, 56-1.2 y este 50-1, pues está un poco en esa línea de ópticas premium, top, que nos vamos a conseguir tener una definición en cuanto de centro a esquina, de borde a borde, vamos a ver, o lo que he podido comprobar yo por lo menos, que es exquisito en cuanto a esto, es decir, nos encontramos una nitidez bárbara, contraste espectacular y que de alguna manera hace que sea el objetivo pues ideal pues para aquellos, sí, un poco frikis, que vayan buscando ese F1, que quieran tener esa creatividad, esta profundidad de campo, como decíamos, extremadamente reducida y que nos permita tener pues de alguna manera pues una óptica un poco diferente a todo lo que podemos llegar a tener. En cuanto a la construcción óptica, para conseguir esa calidad de la que estamos hablando, pues son 12 elementos en 11 grupos, nos encontramos la típica lente esférica, en la parte final del objetivo, también hay dos lentes tipo ED y bueno, pues esto es un poco la composición de estos elementos, de estos grupos que siempre os hablo, con la combinación de este tipo de ópticas especiales, pues hace que tengamos ese rendimiento. Es un objetivo que ya llevaba un tiempo hablándose de él, en el 2019 ya se habló del 50mm F1, incluso anteriormente Fuji tenía un proyecto por medio, aquello nunca llegó a salir al mercado, que se hablaba de un 35mm, un 33mm, no recuerdo bien, que también iba a ser un F1, se descartó por el tema del tamaño quizá, y de alguna manera, bueno, hay que tener en cuenta que el objetivo tampoco es que sea extremadamente ligero, no es excesivamente grande, un objetivo que se puede llevar perfectamente bien, y bueno, pues si lo comparamos, yo que sé, con el 1655 que os decía, pues se parecen físicamente, incluso este es un poquito más alto, quizá este es un poquito más ancho, lo que es espectacular, pues insisto, ver esto aquí, este gran iris, este gran, la parte delantera de la lente, y bueno, pues la pintaca que tiene, creedme que es espectacular. Pero a lo que iba, son 845 gramos, no es un objetivo, insisto, que sea, se le puede considerar ligero, no, pero que tampoco se le puede considerar excesivamente pesado. Y que he puesto en cámara, y bueno, pues ya si lo utilizamos con algún grip incluso, pues se le hace cómodo, es decir, no es un objetivo, insisto, que vayamos a tener la posibilidad de que me resulte muy complicado el poder transportarlo, llevarlo, y en ese sentido, estos 845 gramos, pues yo creo que son más que llevaderos, ¿no? Esto de diámetro son 87 milímetros, para que os hagáis una idea, el dato exacto, y algo más de 113 milímetros, o algo más de 10 centímetros, lo que tenemos en cuanto a la posición, la cotación esta de alto, ¿no? Son las típicas nueve palas, el diafragma lo veía antes aquí puesto, de hecho ahora la estoy abriendo y cerrando, y se ve perfectamente como la cámara es capaz de tener esas aperturas, y digamos que son las típicas nueve palas redondeadas, que nos va a facilitar mucho, o todavía hacerlo más suave, el efecto bouquet. Bueno, pues un objetivo 50 milímetros equivaldría en una PSC de Fuji a un 76 milímetros, y bueno, pues imaginaros una óptica de 76 milímetros, con una luminosidad F1, pues muy indicada, ¿no? Por la fotografía de retrato, aunque insisto que un 50 milímetros vale un poco para hacer de todo, o un 76 equivalente en el paso universal, y que de alguna manera lo que tiene de espectacular el objetivo es la luminosidad, y que esa luminosidad, también la calidad, pero sobre todo la luminosidad, esa luminosidad y ese diafragma de F1, pues no va a hacer que la creatividad, pues podamos utilizarlo no solo para el retrato, aunque está indicado para ello, ¿no? ¿Qué conseguimos cuando tenemos ese F1? Pues un desenfoque de fondo bestial, y que de alguna manera tengamos un efecto bouquet, pues muy acusado, pero a la vez suave, tampoco es una cosa que rompa demasiado, de lo que a mí me ha parecido muy bonito, y bueno, pues esto para gustos los colores, pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo en hacer una transición muy suave de la zona con foco a la zona desenfocada, y a mí por lo menos me agrada bastante. También, por supuesto, imaginaros, escenas con poca luz, vamos a conseguir que con esta luminosidad el objetivo se comporte francamente bien, es muy idóneo para hacer fotografías, por tanto, con poca luz, y que de alguna manera los ambientes más oscuros podamos hacer tanto fotos como vídeos, pues de una manera muy ágil y muy holgada, y es una cosa que también hay que destacar. Cuanto a la construcción, bueno, un poco también lo que os digo, si decíamos que hay que destacar a todos los Fujinon por calidad, tampoco hay que descartar la gran construcción con la que están hechos este tipo de objetivos, totalmente sellado, bueno, totalmente sellado, son 11 puntos de sello los que llevan, y hace que, pues, funcione perfectamente, o que esté totalmente protegido, mejor dicho, contra el polvo, la humedad, que me permita funcionar con él, pues, incluso con temperaturas muy bajas, hasta 10 grados centígrados, un poco acorde como funcionan también las cámaras del sistema, y que, bueno, pues, incluso en esos valores de temperatura, sobre todo, os puedo garantizar que en algún caso, en el invierno crudo, pues, yo he podido utilizar estas cámaras con algo menos de temperatura incluso, con lo cual, lo que está claro que tenemos una herramienta, pues, un poco acorde a lo que también, pues, un poco el sistema en general, ¿no?, que, de alguna manera, un objetivo que esté preparado, pues, para todo el tipo de interperie que podemos llegar a utilizar con malas condiciones climatológicas, etc. Tema precio, bueno, pues, un objetivo de estas características, barato no puede ser, precio oficial, octubre de 2020, acaban de llegar las primeras unidades a la tienda, de hecho, ya hemos podido servir alguno para los más impacientes, son 1.600 euros, ya sabéis que desde fotografiarte siempre tenemos algún tipo de detalle y bajando un poquito este precio, pero, bueno, precio oficial son 1.600, dentro de los 1.500, 1.600, es como lo vais a poder comprar, y, bueno, pues, insisto, no es un objetivo barato, no es un objetivo ligero, pero sí es un objetivo espectacular, muy luminoso y único. Una vez más, Fuji, en esta óptica Fujinon, pues, ha marcado un hito en cuanto a que es la única óptica autofocus con un F1 que hay en el mercado y esto metiendo a todos los fabricantes, con lo cual creo que es digno de reseñar y es un poco fruto de este desarrollo de estas 34 ópticas anteriores con esta la 35 y que, de alguna manera, creo que el sistema está más que consolidado y siempre lo digo, es decir, X-T3, X-T4, en relación calidad-precio, creo que es un producto súper interesante que cubre las necesidades de muchísimos fotógrafos, también muchísimos videógrafos, incluso a nivel profesional, por qué no decirlo, y que, de alguna manera, con esta gama óptica, pues, yo creo que poco más hay que decir. ¿Poco más os cuento? Fotografi Nauta, sí, si os ha gustado el vídeo os pido el like que siempre hago, estas redes sociales que aparecen por aquí abajo, ya sabéis que es muy importante que nos sigáis en alguna de ellas para estar al tanto de las novedades y también de las ofertas y promociones que lanzamos a través de ellas y, por supuesto, si no estáis suscritos a este canal de YouTube, por aquí aparecerá una campanita importante, una flecha que señala una campana, suscribiros con las notificaciones incluidas y estaréis siempre al tanto de todo aquello que se cuece en este mundillo fotográfico. Mario Arias, el que os habla, estará encantado de poderos colar en vuestra casa y haceros llegar todo este tipo de novedades. Así que nada más, Fotografi Nautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.